El beneficio número dos es que dar sadapa hace que elimines pecados, que borres pecados. Hay alguien que esté aquí, hermana o hermano, que levante la mano, por favor, para darle un gran regalo a aquella hermana o hermano que no haya cometido nunca ningún pecado. Que levante la mano. Los niños pequeños, excelente. ¿Tenés razón? Sí, señor. Gemel, arriba. Por favor, reparte regalos a los niños pequeñitos porque no han llegado al bulú todavía. El calam se ha elevado. Anda que yo también donde me meto. Me ha salido el tiro. Mira, todo lleno de niños aquí. Muy bien, Fanduila. Gemel, esa niña, por favor. A ver, los niños, venid por aquí a por vuestro regalo. Que vosotros estáis blancos. ¡Salud, marido! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se habla? Fanduila. Vale, esperad, esperad. Es que tú también estás llamando. Esperad, esperad. Esperad. Ya hasta. No traigáis al niño. Luego os damos regalos. Volved atrás, volved atrás. No pasa nada. Jair, insinu. Vamos a hacer un juego de preguntas y el perro les lleva regalos. Sí, tenemos muchos. Hay libros, no importa. Venga. Venga. Sé que hay un concurso de preguntas y respuestas. Pero para mí es más importante que los niños se lleven regalos. Venga, venga. Tenemos que terminar la charla. Algo, lo que sea, un pequeño detallito. Venga. Ya está. Venga, seguimos, inshallah. No vuelvo a decir esto más en mi vida, inshallah. Pero a lo que iba, a lo que iba, queridos hermanos, y estimar. Ay, mira, los regalos con que regalemos libros del Corán, felices, inshallah. Venga, ahora quiero que volváis conmigo. ¿Estáis conmigo de nuevo? Venga, volvéis conmigo de salvo.